esto es una casa de cuatro cuartos tres baños casi cinco mil pies cuadrados de área total esta casa tiene canal con salida al mar se puede vender con todos los muebles que hay o con todo el conjunto que tiene la casa se puede arreglar pero bien se la entregan con nevera con lavadora con secadora con microondas todo lo que está en la cocina está incluido en la casa es una casa espectacularmente bonita tiene un primero canal con salida al mar para los otros con canal con salida al mar se consiguen 70, 80, 90 mil dólares esta casa vale 290 mil dólares usted se está ganando muy buena plata ahí este es el baño auxiliar esta es la segunda la tercera pieza el baño principal esta es otra pieza esta es la lavadora y secadora en Londres esta es la parte de atrás aquí podemos ver el canal tiene un aire acondicionado super gigantesco casi para tres casas esta es la piscina y este es el canal que salida al mar este es el lava platos la nevera y esta es la entrada de la casa cualquier duda llamarla a sergio baramillo muchas gracias